Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre valoración de la evolución de las desigualdades que sufre la ciudadanía de la región respecto al resto de España después de 21 años de gobierno del Partido Popular. Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor González Tobar. Buenas tardes, gracias, presidenta. Señor presidente, el mismo gobierno que usted formaba parte y que ahora preside ha tenido la responsabilidad de gobernar esta región aproximadamente más de dos décadas, 21 años, y hemos visto que estaba más pendiente de otras cosas que no de gobernar. En primer lugar, estaba pendiente de vender humo con macro proyectos especulativos enormes, después achicando agua, fiasco tras fiasco, y mientras incumplía el déficit generaba deuda y nos condenaba a recortes más recortes. Nuestra gran región se ha ido derivando y quebrando socialmente a través de una alarmante desigualdad. Y es por eso que le pregunto, ¿cómo valora la evolución de la desigualdad que sufre la ciudadanía de la región de Murcia al resto de España después de 21 años de gobierno del Partido Popular? Muchas gracias. Para responder tiene la palabra el señor Sánchez López. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Tobar, usted y yo vivimos, y sus señorías también, en una gran región. La región de Murcia es una gran región. Una región próspera, que crea empleo por encima de la media nacional, siendo una de las tres comodidades autónomas que más ha creado empleo en los últimos meses y en el último año. Una región que mantiene un nivel de servicios públicos de calidad del que nos podemos sentir orgullosos. Y una región con un nivel de infraestructuras que ayuda a nuestro desarrollo. Una región con futuro. Gracias al esfuerzo de mucha gente. No le niego el suyo también. Seguro que todos hemos contribuido al progreso de esta región. Hay cosas que cambian y que corregir, muchas. Por eso seguimos trabajando también desde este ámbito parlamentario. Pero reconozca que la región de hoy es una región transformada, que ha avanzado, que ha sido capaz de rebasar índices positivos y crecer en igualdad. Hay mucho por hacer. Por supuesto que sí. Pero hemos sido capaces con la sociedad de hacer bastante. Yo le pediría que hiciera un juicio más justo de esta situación. Sabiendo que efectivamente hay mucho por hacer. Pero esta es una región distinta, diferente y desde luego mejor, gracias al esfuerzo de mucha gente. Me gustaría que lo reconociera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Para Réplica tiene la palabra el señor González Tobar. Honcor, compartiendo la visión y la grandeza de la región, lamento mucho escucharle lo mismo de siempre. Más de lo mismo, así 21 años. La misma arrogancia, la misma autocomplacencia, la misma miopía política, al frente de una región cuyas tremendas potencialidades, y eso lo compartimos, no concuerdan con la desigualdad entre sus gentes y con la desigualdad con el resto de España. Mire, la desigualdad entre murcianos con el resto de la media nacional se da en prácticamente todos los indicadores sociales. En pobreza, cerca del 40% de la población, según muchos estudios, está cerca de ese riesgo de exclusión social. Diez puntos por encima de la media nacional. En pensiones, más de 15.000 pensiones con 350 euros. 106 euros menos que en el resto de España. La pensión de esta región, 106 euros menos que la media nacional. Y el 65% de los pensionistas de esta región por debajo de la propia media de la propia región. Mire usted, en dependencia, una lista de espera de 12.000 personas. Un tercio de los dependientes de la región siguen en el limbo. Entre la asistencia y ayuda a domicilio, 2,3 plazas de residencia por cada 100 personas. La media nacional es el doble, 4,3. En centros de día, la media nacional es el doble. Es decir, Murcia, la mitad. En sanidad, listas de espera de las más altas de España. Es verdad que celebramos que se ha bajado un día el ingreso para intervención, pero un día es muy poco, porque no nos podemos medir con nosotros mismos, porque siempre entonces nos quedamos a la cola. Tendremos que compararnos con el resto de comunidades autónomas. Ah, eso sí, han subido y estamos más de 11 puntos por encima del resto de comunidades autónomas en cuanto a concertación con las clínicas privadas. En educación, con el cierre de programas exitosos en otras comunidades autónomas, como Educatrés o el PROA, o cifras negativas más altas que en otras comunidades autónomas, como esas 6.650 jóvenes sin poder cursar FP en esta nuestra querida y admirada región de Murcia. O la reducción de 3.000 plazas de docentes, en la que, por cierto, usted, como consejero de Educación, bastante tiene que ver con eso. Se protege bajo la escuda del optimismo y la misma cuestión de fe con la que se ha arrollado siempre a cualquiera que aquí ha cuestionado el camino y la ruta de las políticas para esta región. Desde luego, a cualquiera que dudara de las corberas, de las escombreras o de su páramo. Señor presidente, su euforia es la síntesis de la angustia de tantas personas de esta región. Hay mucha gente en esta región pasándose muy mal y no podemos ser condescendientes con esa situación. Mire usted, María del Mar y Agustín, pareja en paro desde hace más de cinco años y con dos niños amenazados de desocio de alquiler. Si estuviera en Baleares, tendría una renta mínima de 776 euros dos años y medio, prerrogable a cinco y no, como en esta región, solo un año. Si estuviera en Andalucía, tendría la posibilidad de acceder a una de las 80.000 viviendas en alquiler social, pagando una renta media de 33,9 euros, mientras aquí no puede ni acceder a la ayuda de alquiler. Su autocomplacencia contrasta con la existencia de alumnos fantasmas en esta región. Son alumnos como Javier, oyente, que va para que le guarde su nota porque no tiene, para que cuando tenga dinero pueda abonar su matrícula y pueda ser tenido en cuenta. Y mire, le pido para acabar solo tres cosas. En primer lugar, que reflexione sobre estas desigualdades generadas en los 21 años de gobierno del Partido Popular. En segundo lugar, que priorice sus políticas hacia las personas. Y en tercer lugar, yo no le pido que cambie el rumbo, sino que ponga algún rumbo a su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tobar. Para dúplica tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Tobar, por el tono. Y es compatible la contundencia y el tono, como usted acaba de mostrar. Y le reconozco su interés en un tema socialmente que nos debe comprometer a todos. Se lo reconozco. Mire, anótese usted también estas cifras, que yo le voy a dar algunas. En estos 21 años de gobierno nefasto, dramático, del Partido Popular, hemos dotado a la región de cuatro nuevos hospitales que usted conoce perfectamente y valora, aunque no lo diga. Hace 21 años teníamos 2.978 médicos en la sanidad pública de la región de Murcia. Hoy tenemos más de 5.000. Teníamos 6.251 sanitarios no facultativos. Hoy, cerca de 10.000. En nuestros hospitales se realizaban unas 62.000 intervenciones. El año pasado, 114.747. Hemos pasado de 59 a más de 100 bibliotecas públicas en nuestra región. En estos años, tan asiados a los que usted hace referencia, se han construido y ampliado 233 centros educativos públicos en la región de Murcia. Y hemos pasado de 12.320 docentes a 17.580 en estos haciagos años, señor Tobar. Y de 7.397 aulas a 12.369 aulas. Nuestras universidades públicas se han duplicado. Sabe que hay dos. Una en Cartagena. Ambas que son el orgullo de esa educación, de la excelencia y la investigación. ¿Le parece esto significativo de esos índices de desigualdad a los que usted hace referencia? A esto le llaman a usted desigualdad. Esto significa garantizar servicios públicos con presupuestos públicos e infraestructuras públicas porque creemos en las personas. Que las personas tengan igualdad de acceso para que desarrollen su potencial y generarles un escenario de oportunidades para todos. Sin doctrina, sin dirigismo, sin intervencionismo. Una región con más y mejores servicios e infraestructuras para que las puedan aprovechar. ¿Y usted se atreve a hablar del modelo de Andalucía, donde gobiernan cerca de 40 años? Tienen muchos récords. Yo me voy a quedar con uno. La región con más paro de Europa. De Europa. Le voy a decir otro. La región con menor renta per cápita de España, después de 40 años de gobierno socialista. ¿Cuál es su modelo, señor Tobar? ¿Usted nos diría hoy aquí a la Asamblea de qué crisis ha sacado el Partido Socialista y sus políticas a España? ¿Cuándo han sacado a España de una crisis? Al revés. Sus políticas, sus propuestas, sus alternativas han generado más pobreza con más desempleo. Creemos en las personas. En general, en las oportunidades. Y el camino a la igualdad es la creación de empleo. Empleo digno y empleo de calidad. Y en eso la región de Murcia está encabezando el crecimiento en el país. En eso estamos nosotros. Esa es la región que vemos y para la que le pedimos su compromiso y su esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias.